No sería elegante, no es el deporte sabio, Motagua no es deporte sabio. Salió el presidente de Motagua, Pedro Atala, y le ha dado un voto de confianza a Diego Vázquez. Maratón Platense, no gana Maratón en San Pedro y así es complicado, Poncho. 0.9 puntos por partido a lo largo de los dos torneos. Correcto, la tendencia es que no hace más de 10 puntos por vuelta. Ya lleva dos partidos, dos puntos, bueno, si se marca esa tendencia, aquí hay que esperar lo que decía Nahum, la teoría de Nahum. Que los demás no ganen y que el Maratón con ese puntito vaya... Con empate no se salva, tiene que ganar, tiene que ganar ese paso. Y ha ido a los directos. Sí, aquí se la pierde Marco Tulio Vega. Ah, pero estaba upside. Estaba fuera de juego y después Mitchell Brown. No son claras. Mitchell Brown no define bien. Situaciones claras. Ahí no la mete. Aquí viene el arquero Maratón. No, sí, ahí son. Esa es otra de Mitchell Brown. Se le vio activo a Maratón. Oye, esto me pareció penal. Eso para mí es falta penal. Ya está Reinaldo Salinas con nosotros. Pero... Y no sé si también para expulsión... Si no hay falta... Si era falta penal era expulsión. Claro. También, claro, claro. Bueno, espero que Reinaldo... Ya me recordaste de una acción de victoria hablando. No le queremos quitar la chamba. No, no vamos a adelantar. Bueno, si lo táctico, lo estratégico no ha funcionado, pues había que cambiar el escenario porque ni en el Morazán, ni en el Olimpio, ni en el Yanke, el Rosenthal gana. Se probó de todas formas. Maratón no gana en San Pedro. Es una presión, es una boya de presión el Maratón, creo que está enredado. Faltaba cambiar de escenario a... Es que no es por el estadio. No, bueno, porque... El problema de Maratón es futbolístico. Es un equipo que tiene poca definición, no puede hacer goles y falla demasiadas ocasiones de gol, como esa, por ejemplo, que estamos viendo de Mitchell Brown. Bueno, y Platense por otro lado, ahí va, que por momentos el Platense daba sensaciones de inseguridad. Pero lo del descenso es... Ya... Casi a un nivel de Parrillasone y de Parrillas la percepción del torneo es mejor que la del Platense, pero tiene los mismos puntos prácticamente. No, por... De repente, el Platense es más continuo en los empates, ¿no? Y de repente Parrillas ha ganado y ha perdido y ahí por ahí va. Yo no sé por qué Maratón convive con eso. No puede salir... Es el hábitat del Maratón. No puede salir de lo que tiene Plantelmo. ¿Sabes qué si veo yo en Maratón? Que por momentos da la impresión que no estuvieran jugando un descenso. Como que es un partido más. O sea, no quiero decir que la presión excesiva sea buena, pero jugar con cierta presión sí es bueno, para los buenos jugadores. Es bueno tener presión, de la presión sana, ¿no? Y saber que cada partido es debido a muerte. Yo hay veces a Maratón lo veo como que es un partido más. Y solamente porque Sabio y Vida no han ganado, es que Maratón ahí está de a poco. Sí, porque si esos equipos hubiesen ganado algunos partidos, de los que pudieron ganar, la historia sería otra. Pero ahora vienen 15 días decisivos. Sí. ¿Dónde vas tu categoría o te vas? Claro. No. No.